Soy Estefania Carrillo, Mrs. México Globe 2019, orgullosamente mexicana. Vengo de una tierra de colores, sabores, cultura y gente extraordinaria. De un país donde mi casa siempre será tu casa. Un paraíso de playas turquesas, majestuosas pirámides, impresionantes paisajes, bellas tradiciones, arquitectura y modernidad. Mi corazón pertenece a mi familia. Me casé con un hombre maravilloso que amo. El basquetbolista Gustavo Ayón. Con la llegada de nuestra hija Isabela, nuestras vidas se han transformado de manera indescriptible. Nos motiva a esforzarnos al máximo para dar lo mejor de nosotros día con día. Este año tengo la oportunidad de representar a México en uno de los concursos de belleza más importantes del mundo. Quiero mostrarle al mundo las bondades de mi país y que mi México se lleva en el corazón. Nos vemos pronto, China. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!